En la ciudad de Uberá, cabecera del departamento del mismo nombre, provincia de Misiones, República Argentina, a los 21 días del mes de diciembre del año 2017, siendo las 15 horas 45 minutos, los integrantes subreguntos del tribunal de los penales número uno se reúnen nuevamente en la sala de audiencia y en presencia de las partes, se da lectura a la parte resolutiva que se transcribe a continuación. Sentencia. Obran a Misiones, 21 de diciembre del 2017. Y vista. Por los fundamentos que instruye el acuerdo precedente, se resuelve, primero, condenar al señor Rolando Emilio Loeo, a Alef Rol, cuyos demás datos de filiación e identificación obren en autos, por ser autor penalmente responsable del perito de homicidio, artículo 79 del Código Penal, a la pena de 19 años de prisión, accesorios legales y costas, artículos 12 y 29, incisos terceros del Código Penal. Segundo. Absorber a la señora Victoria Elizabeth Maríos. Por favor, tranquila. Si no, vamos a tener que desarrotar a la audiencia, ¿sí? Ordenados. Del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra su descendiente, y alevosía. Artículo 80, incisos primer, segundo del Código Penal, que es el incriminado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Para la victoria, la libertad organizada la que vamos a sacar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Para la victoria, la libertad organizada la que vamos a sacar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! Para la victoria, la libertad organizada la que vamos a sacar. ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olá! Bueno, nos vamos. Ella me va a dar el testimonio y ya nos vamos, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, Victoria. Estás libre. Estás absenta. Sí, gracias a Dios, libre. Dale. Feliz, feliz. Y agradecida a Dios, a mi familia que estuvo ahí, a todos ustedes. Y agradecida a los jueces que vieron la prueba, gracias a Dios. Estoy re feliz, todavía no puedo creer, pero es una emoción muy grande. Y bueno, hay que seguir luchando. A la gente que está ahí, hay que sigan luchando, que no se dejen estar porque se puede, se puede. ¡Olé, olá! Para la victoria, la libertad organizada que pudimos sacar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá!